Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y esta es la mejor información del fin de semana. Este domingo por la mañana, desde el Parque Metropolitano, ciclistas salieron a manifestarse por la ola de asaltos que viven en los bulevares principales de la ciudad. El recorrido de los ciclistas arrancó por la ruta del Boulevard José Alonso de Torres, sitio en el que los deportistas han denunciado ser víctimas en constantes ocasiones o asaltantes. Al llegar hasta presidencia municipal sacaron cartulinas y comenzaron a gritar consignas exigiendo que pare la violencia de la que son víctimas, pero también facilidades para poder denunciar los hechos. La bancada panista en la Cámara de Diputados presentará una demanda contra el gobierno federal para echar atrás la cancelación del programa de apoyo económico a estancias infantiles. Con esto buscan que los 2.041 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de este 2019 para dicho programa incremente y que las reglas queden como desde que nació el programa, es decir, que el recurso llegue a los operadores de las estancias. Pero además advierten apoyar a los padres de familia y maestras en manifestaciones en caso de ser necesario. Este domingo en la colonia Paseos del Maurel fue abandonado un cuerpo de un joven de 21 años presuntamente matado a golpes. Los primeros reportes en la central de emergencia señalaron que el cuerpo fue dejado por un vehículo, por lo que se realizó un operativo para buscarlo. Horas más tarde, el cuerpo de un hombre fue ubicado también en las calles República de Perú, esquina con Sonora, en la colonia Obrera. El hombre fue identificado con el alias de El Pata, de 25 años, quien a simple vista no presentaba huellas de violencia. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. No te olvides de seguir nuestra información a través de la página zonafranca.mx o en las redes sociales. Y después de las 9 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo.